Norte del país, debido a esta alerta, las autoridades policiales y militares están realizando, intensificando los operativos. Coronel Alfaro, usted es el director noroccidental de Fusina, ¿qué información tienen estos sobre estos pandilleros que podrían ingresar al país? Bueno, sí, estamos manejando efectivamente una alerta en base a unos 25 individuos de nacionalidad salvadoreña que podrían haber ingresado a nuestro territorio nacional con el propósito de hacer más daño a la ciudadanía hondureña. En ese sentido, se está trabajando intensamente para comprobar fehacientemente esta información y tomar todas las acciones pertinentes y al mismo tiempo decirle a la ciudadanía que se tomen todas las medidas de precaución necesarias, ya que al final quien sufre intensamente es la misma población, a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo a través de la fuerza de seguridad interinstitucional para evitar que estas acciones tengan grandes consecuencias en la población. ¿Entraron o podrían ingresar? Bueno, la información es que ingresaron, esa es la información, ¿verdad? Así es que nosotros hemos estado verificando estas acciones porque también recientemente tenemos el ingreso de diferentes grupos que lo hemos podido comprobar y actualmente estamos en eso, trabajando para encontrarlos. ¿Por dónde ingresarían y cuál es el propósito de ellos? ¿Venir a entrenar a la gente aquí en el país? Bueno, usted sabe que el crimen es internacional, no reconoce fronteras. Estos individuos están enlazados con otro grupo de mayor catadura o mayor calibre o mayor tamaño, como quiera llamársele, y eso es lo que importa, ¿verdad? El crimen organizado tiene sus extensiones y nosotros tenemos que hacer un trabajo arduo a través de Interpol, a través de otros organismos de inteligencia a nivel internacional, precisamente para darle seguimiento a estas informaciones y que tengamos resultados positivos en beneficio de la población. ¿Están reforzando la seguridad en las fronteras debido a esto? Así es, con la fuerza anti-evasión se están haciendo trabajos importantes en todas las fronteras, asimismo reforzados con la fuerza de seguridad interinstitucional haciendo uso de la policía militar de orden público, con la policía de fronteras y otras instituciones que apoyan este tipo de operaciones, y también en los pasos ciegos las unidades que tienen responsabilidad de frontera están reforzando los puntos fijos y los patrullajes intensos para evitar que por los pasos ciegos puedan ingresar este tipo de personas. Muchísimas gracias al Coronel Germán Alfaro aquí en el norte del país.